En la nueva constitución, el Estado debe proveer educación pública, laica y de calidad en todos los territorios del país, promoviendo la inclusión, la equidad, la tolerancia, el pluralismo, la libertad, el enfoque de género y la participación de toda la comunidad educativa. Este 7 de mayo, en la región metropolitana, vota D19, vota confiada, vota segura, vota comunista.